¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Bienvenidos al siguiente capítulo de estas segundas partes, ¿vale? Ya sabéis que las iras las estamos haciendo justo al día siguiente de subir las bestias, porque al final es un dos por uno. Así que, chicos, os voy a enseñar cómo vencer a la ira del fuego súper, súper fácil. Sin más dilación, vamos a ello. Vale, estamos aquí, donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior, y vamos a activar la unidad central para ver la magia de la ira del fuego. Es un mal bicho. ¿Contra mí? Ya te digo yo que no. Flechas de hielo, ¿vale? La muy puta no cae. Pues, ¿cómo se la voy a dar? ¿No hay turbinas aquí para volar o qué? No. Mucho se menea. Chequea cómo se menea. Epa, que me he quedado sin arco, digo, ¿eh? Ah, no, que este no, que este se me quema. Venga. Joder. Si es que no le llego. Ala, ala. Sí, bueno. Me voy a gastar aquí la flechada padre. Venga, segunda fase. Es que no baja la muy perra. Creo que ahora sí bajaba. No lo sé. A mí me suena que sí que bajaba. Joder. No se me acuerdo de esto. Ahí está. No pasa nada. Venga, palizón. Venga, palizón. Palizón. Eso sí. Estoy quedando sin flechas, tío. Ahí está. A cascarla tu puñetera casa. Mira cómo se derrite la mierda de Ganon. Ahora cambia de color. Ah, no, hasta que no le meta, claro, hasta que no le meta la piedra a Saika no cambia de color. Clarinete voltios, clarinete. Venga, a tope. Pues ya está aquí reclamándome el punto de control para que le meta a la piedra a Saika. En fin, chicos. Espero de verdad que os haya gustado muchísimo, muchísimo como hemos derrotado a la ira del fuego de Ganon. Si es así, suscribiros al canal, un buen me gusta o seguir viendo vídeos. Chicos, os dejo con la cinemática de Barrudania. ¡Disfrutadlo! ¡Lo has logrado, Zacar! Gracias a ti, mi espíritu está en libertad. Estoy en deuda contigo. También te debo... Una disculpa. No fui capaz de proteger Hyrule en su momento. Y encima dejé la responsabilidad sobre tus hombros. En todo caso, Rudania parece haber vuelto a la normalidad. Al fin seremos capaces de acabar lo que empezamos hace ya cien años. Pondré a la bestia en posición para que sea más fácil apuntar al impresentable de Ganon. Ya verás lo que tengo preparado para cuando te enfrentes a él dentro del castillo. Me gustaría entregarte mi poder, el escudo de Daru. Ahora que no soy más que un espíritu, todo este poder no me sirve de mucho. ¡Espero que les hagas partido! ¡Avredad! ¡Espero que las vidas se han rotundado! vayas donde vayas. Ahora debo ponerme en marcha. Cuida de la princesa por mí. Cárimos vamos a atacar y se va a la lágrima. Cubacen los léguas. Están no a suya. ¡Cárimos van a atacar! Perfecto, aquí estará bien Ya estamos listos para disparar a ese monstruo de Ganon cuando haga falta Si todo va según lo previsto Rudania le meterá un cañonazo cuando esté distraído luchando con Link Han pasado ya cien años desde la última vez que Virule, menudas vistas Parece que el viejo reino todavía sigue dando guerra ¿Qué habrá sido de mi tribu después del gran cataclismo? Espero que les haya ido bien Diría que mucho mejor que bien ¿Qué habrá sido de mi tribu después del gran catarra? Ha 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 Gracias.